Continuando con las actividades del día de hoy, vamos a tener la presencia de la doctora Priscila Quesada, nutricionista, egresada de la Universidad de Costa Rica y también estudiante nuestra, las dejo en compañía de ella, que nos va a abordar el tema de alimentación saludable. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Bueno, como bien lo dice la presentación, vamos a hablar sobre alimentación saludable. Esto que ven aquí es como en un esquema del círculo de la alimentación saludable. Probablemente han visto lo que es la pirámide nutricional, no sé, la conocen. Bueno, resulta que esa es la que se usa en Estados Unidos, entonces en Costa Rica nos hicimos una, ¿verdad? Y es el círculo de la alimentación, lo que nos da la idea de proporción de los alimentos a consumir por día. Ok, bueno, cuando tengan una duda, levanten la mano y de una vez la vamos a evacuar para que no quede al final y después se nos olvide, ¿verdad? Y por supuesto, pues lógicamente, mantener orden y silencio para que todos nos podamos beneficiar. Ok, vamos a hacer una actividad. En el folder tienen unas hojitas en blanco, ¿verdad? Entonces vamos a dar un momentito para que hagan esta actividad. Se llama recordatorio 24 horas. Eso es que anoten todo lo que comieron en 24 horas, ¿verdad? Puede ser desde el desayuno de ayer al desayuno de hoy o de la cena de ayer a la cena de ayer, ¿verdad? Tratando de hacer memoria, ¿verdad? Y poner cantidades, ¿verdad? O si alguien pasó y le regaló una galletilla, un confite por ahí, anotar todo eso, ¿verdad? Si es posible con cantidades, si adicionaron aderezos, azúcar, ¿verdad? Todo lo más específico que puedan, porque lo vamos a utilizar al final de la explicación que vamos a dar. Entonces vamos a darle un tiempito para eso. Mientras tanto, entonces vamos a pasarle unos panfletitos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Ya han terminado algunos? ¿Levanten la mano quienes ya terminaron? Bueno, sí, todavía faltan bastantes. Vamos a dar unos minutitos más. rée. Enverte. Muchas gracias. 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 ¿Ya terminamos? ¿Cuántos faltan? Levanten la mano los que faltan. Ok, sí, yo creo que ya podemos ir empezando, entonces. Ok, bueno, entonces, este recordatorio lo vamos a utilizar al final de la explicación. ¿Qué se me hizo Magda? Gracias. Ok, bueno, este es precisamente el círculo que estábamos mencionando. De hecho, en los panfletitos que se les pasó a ustedes, hay uno que afuera dice, nivel atento a alimentación. Si lo abren, ese trae precisamente la imagen del círculo. Como vamos a estar haciendo referencia a ella, entonces si quieren lo dejan ahí abierto para que lo tengamos de consulta. Nos viene mostrando los diferentes grupos de alimento y las porciones o cantidades indicadas a consumir por día. No es que esto es un plato y que el plato tiene que tener todas esas porciones al mismo tiempo, ¿verdad? Si no es durante el día. Ok, la base de la alimentación o la base del círculo, ¿verdad? Nos indica la cantidad o los alimentos que podemos consumir en mayor cantidad, ¿verdad? Si ven en el circulito, es la parte de abajo, la más grande, en donde está conformado por cereales, leguminosas y verduras harinosas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cereales? Avena. Avena. Trigo. Ok, por ahí mencionaron, bueno, pero ahorita vamos a ver dónde va. Ok, avena, trigo, el arroz, por ejemplo, ¿verdad? O podríamos incluir ahí hasta el cereal de desayuno, ¿verdad? Bueno, precisamente estos van dentro de este grupo. También tenemos aquí lo que son las leguminosas, que fue ahí sí lo que mencionaron. ¿Quién sabe cuáles son las leguminosas? Lentejas. Los garbanzos, los frijoles, todo este tipo de granos son leguminosas. Y la soya que mencionaron antes por ahí va dentro de este grupo. Ok, y por último, verduras harinosas. ¿Cuáles serán las verduras harinosas? Ñampi, papa, yuca, verán, tiquisque, ñame, todos esos, exacto. Con los cuales podemos hacer, por decirlo así, como un puré, ¿verdad? Entonces van a ir dentro de la parte de harinas. Ok, tenemos que este grupo nos aporta proteína vegetal, que se utiliza para construir y reparar tejidos. De hecho, si nosotros hacemos una mezcla entre un cereal y una leguminosa, vamos a obtener una proteína completa, con alto valor biológico, similar, por ejemplo, al de la carne. ¿Verdad? Ok. Algo importante de este grupo también es que nos van a aportar energía para, por decirlo así, para todas las actividades del día, ¿verdad? Son carbohidratos complejos, entonces nos van a dar energía durante el día. Cuando una persona, por ejemplo, suprime las harinas, no sé si alguna vez alguien lo ha hecho, ¿verdad? Como una dieta de quitar harinas o algo así. ¿Saben qué malestares se sienten? No. Bueno, resulta que la persona siente como debilidad, mareos o dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque tiene ausencia de la energía, ¿verdad? Para poder hacer las actividades. Entonces, este tipo de dietas en realidad no son recomendables. Por algo ocupan la parte de abajo del círculo, ¿verdad? O sea, la base de la alimentación. Bueno, tenemos que, por ejemplo, las leguminosas siempre van como en una forma, por decirlo así, como muy integral, ¿verdad? Porque usted, pues, el frijol lo consume tal y cual es, ¿verdad? No así, desgraciadamente, con los cereales. ¿Por qué? Porque llevan un proceso de refinado en el cual se le quita la fibra, principalmente, y vitaminas del complejo B. Por ejemplo, ¿sí saben a qué me estoy refiriendo aquí? Cuando mencionamos, por ejemplo, un pan integral o un pan blanco, ¿verdad? Un arroz integral, un arroz blanco, igual la avena, o sea, cualquiera de los dos tenemos, o de todos los cereales, tenemos en sus dos formas, ¿verdad? Integral o ya refinado. Cuando ya está refinado, solamente estaríamos consumiendo, por decirlo así, la harina o las calorías, ¿verdad? Ya no vamos a aprovechar como nada de lo bueno que ese alimento tiene. No va la fibra, no van las vitaminas. Este, de hecho, o sea, ¿por qué mencionamos la fibra? ¿Cuál es la importancia de la fibra? ¿Alguien conoce cuál es la importancia de la fibra? ¿Por qué se hace tanta bucha? ¿Cómo, cómo? Para la digestión, ajá. Para no tener estreñimiento, dicen por acá. Exactamente. La fibra lo que hace es como barrer, por decirlo así, ¿verdad? Y regular el tránsito digestivo. En realidad, aunque no es un nutriente, porque ya no nos está aportando nada, ¿verdad? O no estamos obteniendo nada de ella, es fundamental en la dieta. ¿Por qué? Porque va a hacer que ese tránsito digestivo sea fluido, ¿verdad? Y no tengamos problemas digestivos. Sí. Una pregunta. Yo he escuchado decir que es bueno comerse las verduras, ojalá, por ejemplo, más de todo eso, con la casa. Porque no tiene ese documento, no puede igual estar bien del cuerpo. Bueno, ya casi vamos a pasar a ese grupo, pero es cierto, o sea, entre más podamos consumir las cascaritas de casi todos los alimentos, a excepción de los problemas, digamos, con los agroquímicos que tengamos, sí sería lo recomendable, claro. Bueno, tenemos que este grupo, como les mencioné, de fuente de vitaminas del complejo B, las cuales son muy importantes para la función del sistema nervioso y muscular. De hecho, ustedes han visto que esos sistemas están como ligados. Usted se estresa y ¿qué le pasa? Se contractura, ¿verdad? Entonces, este es, sí, este grupo, en general, es muy bueno para evitar este tipo de problemas. Ok, y ahora sí vamos aquí con el grupo que mencionó el compañero, el de frutas y vegetales. Ok, bueno, aprovechando que ya vamos por este grupo, vamos a invitar a que… Bueno, ahora sí, porfa, vamos a darle una demostración de este grupo. O sea, le vamos a dar una frutita, ¿verdad? O sea, la merienda de la mañana. Tenemos que este grupo es el que más nos va a aportar vitaminas y minerales. Bueno, ¿y por qué son importantes las vitaminas y minerales? Porque eso es otra, ¿verdad? Otra cosa a la cual le hacemos mucha bulla, vitaminas y minerales, y vitaminas y minerales. Pero, ¿cuál es como la función principal, por así decirlo, de las vitaminas? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué nos sirven las vitaminas? ¿Defensas? ¿Defensas? Ajá. Exactamente, esa es una de las funciones más básicas que tienen las vitaminas, aunque tienen muchísimas, ¿verdad? Pero este grupo es el que se va a encargar, por decirlo así, de mantenernos saludables, ¿verdad? Porque van a fortalecer el sistema inmune, entonces protegiéndonos de un montón de enfermedades, ¿verdad? Además de que es el grupo que más fibra nos va a aportar, que era la pregunta del compañero, ¿verdad? Cuando nosotros consumimos la fruta o el vegetal con la cáscara, estamos aprovechando todavía más esa fibra que va a tener ese alimento. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos que tienen una mayor cantidad de fibra, como por ejemplo la piña, la mora, la guayaba, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, principalmente podríamos decir, ¿dónde creen ustedes que está mayormente la fibra de la mora y de la guayaba? La cáscara tiene un poquito, pero las semillas, exactamente. Entonces, quiere decir que si las semillas son una buena fuente de fibra, ¿qué mito no será cierto con respecto a las semillas? Ajá, exactamente. ¿Qué apendicitis? Eso no es cierto, ¿verdad? O sea, siempre ha sido como un mito, ¿verdad?, arraigado, que las semillas de, en este caso, la guayaba, del tomate, ¿verdad?, van a causar apendicitis. Esto no es cierto. O sea, más bien son fibra que van a ayudar a regular ese tránsito digestivo. Aquí ven, si mencionamos fibra soluble e insoluble, aquí entramos como en otro concepto. La fibra insoluble suena como que no le pasa nada, ¿verdad?, como que ella no, pues no se va a solubilizar. Podemos diferenciar estas fibras, por ejemplo, tenemos que la fibra insoluble es la que se va a encontrar principalmente como en la cáscara. Y que podríamos decir que así como entró, salió, ¿verdad? O sea, simplemente lo que hizo fue arrastrar, barrer, ¿verdad? ¿Dónde dirían ustedes que está la fibra insoluble de lo que se están comiendo en estos momentos? En la cáscara, exactamente, ¿verdad? Es una cascarita como durita, como un pellejito, ¿verdad? Ella, esa es la función que tiene, es la fibra insoluble. Ajá. Pero tenemos la fibra soluble. La fibra soluble no es así tan, como tan visible, podríamos decirlo, como la insoluble, pero tiene una función muy importante. Ella va a atrapar toxinas y va a escoltarlas fuera del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es la que se recomienda principalmente para disminuir colesterol o triglicéridos, ¿verdad? No sé si ustedes lo han escuchado. X alimento para disminuir colesterol o triglicéridos, ¿verdad? Es porque es una buena fuente de fibra soluble, como por ejemplo la avena integral, ¿verdad? Es muy recomendada para este tipo de padecimientos, por ejemplo. Y en la manzana, tenemos un ejemplo de los dos. Tenemos en la naranja, esa partecita blanca, la estopa, cuando nos la comemos con tapita, digamos, que decimos, ¿verdad? Eso blanco, esa fibra que se llama pectina, tiene muchísima cantidad de este tipo de fibra soluble. Ok, vamos con ya un grupo más pequeño, ¿verdad? Si volvemos a ver en el folletito, ¿verdad? Tenemos que es la parte rojita. Ya ven que se reduce significativamente el tamaño de este grupo con respecto al de los dos anteriores, ¿verdad? Es mucho más pequeño, ¿cierto? ¿Verdad? Ok, tenemos que este grupo es una fuente muy concentrada de ciertos minerales y ciertos nutrientes. Por ejemplo, el hierro, el calcio, la grasa y la proteína. Entonces, tenemos como que algunos suenan muy positivos y otros no tanto, ¿verdad? Precisamente por eso es que este grupo ya pues se reduce el tamaño. De hecho, son el único grupo fuente de colesterol, ¿verdad? Y sí quiero que eso les quede claro, porque sí a veces hay como una confusión con este término, ¿verdad? No sé si ustedes han visto algún anuncio de algún aceite, ¿verdad? Que dice, este, libre de colesterol, ¿verdad? Y es un aceite de, no sé, de soya o de maíz, girasol, ajá. No podía tener colesterol. O sea, de ninguna forma iba a poder tener colesterol porque no era de origen animal, ¿verdad? Nada que no sea de origen animal va a tener colesterol, ¿verdad? Ok. Tenemos, ¿verdad? Como mencionamos antes, son buena fuente de hierro. ¿El hierro para qué nos sirve? ¿Qué función tendrá en el cuerpo? ¿A dónde se necesitará? Exactamente. Él menciona transporte de oxígeno. Exacto, porque es el átomo central, digamos, de la molécula de la hemoglobina, ¿verdad? Que es la que se va a encargar de transportar el oxígeno en la sangre, ¿verdad? Es cierto. ¿El calcio? Sí, ¿verdad? Básico. Para los huesos y dientes. Incluso interfiere también mucho en lo que es la contracción de los músculos, ¿verdad? Y la actividad nerviosa. ¿Y la grasa? ¿Para qué nos sirve? Ok, bueno, en realidad la grasa tiene muchas funciones, no solo malas, como algunos se la atribuyen, ¿verdad? Es cierto, por aquí dijeron para los, como esas llanditas, ¿verdad? Sí, porque en realidad la grasa es protección, ¿verdad? Nos protege de golpes, es un aislante térmico, mantiene la temperatura corporal. Entonces sí tenemos que tener una cierta pequeña reserva, ¿verdad? Pero, este, pues sí es por eso que el grupo también es pequeño, ¿verdad? Ok, vamos con el grupo más pequeño, el de grasas y azúcares. ¿Sí han visto que delante del título del grupo hay un número? ¿Lo han notado? Eso es porque se refiere más que todo como al tamaño de porciones, no, a la cantidad de porciones que se pueden consumir por día, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que entre grasas y azúcares se recomienda un máximo de siete porciones. Ok, pero vamos a explicar ahora un poquito. Ven que tienen otros dos folletos, uno de azúcares y uno de grasas. Ahí van a ver ejemplos de la cantidad de porciones de grasas y de azúcares que contienen algunos alimentos así como, tal vez muy comunes. Ok, tenemos algo muy importante. Dice que los azúcares son carbohidratos simples. ¿Qué quiere decir un carbohidrato simple? Que solamente nos va a aportar energía o, en otras palabras, calorías. ¿Verdad? Nada más. No son necesarios dentro de la dieta. O sea, nosotros no tenemos que obligadamente consumir azúcar como tal. ¿Por qué? ¿Dónde va a estar el azúcar y por lo tanto la energía que necesitamos para el día? Los carbohidratos. Ajá, los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, hablamos de la base de los alimentos, ¿verdad? Donde estaban los cereales y todo esto. ¿Por qué? Porque a la larga se van a convertir en un tipo de azúcar. Y también en las frutas, ¿cierto? Ellas tienen cierto dulce, ¿verdad? Entonces, no es necesario consumir azúcar. ¿Verdad? A diferencia de las grasas, que era lo que estábamos mencionando antes. Hay grasas que son esenciales. O sea, definitivamente sí tenemos que consumirlas. ¿Por qué? Porque a partir de ellas vamos a formar ciertas hormonas y vitaminas. Entonces, pues sí tenemos cierta cantidad. Pero también, ¿qué tipo? No, si es cartílago, lo que va a aportar más que todo es calcio. No, en realidad no sé si es cartílago o no. Supongo que sí, digamos, que esa parte a la que usted se refiere. Si no es el pellejo, entonces me imagino que sí es la… Sí, sí, supongo, pero… O sea, me imagino que sí tiene que ser como un cartílago, un tendón. Ok, bueno, estábamos con la parte de las grasas, ¿verdad? Estábamos hablando de que algunas sí son esenciales, pero dependiendo qué tipo, ¿verdad? Y qué cantidad. Porque dentro de este grupo, no importa si nos devolvemos un toquecito al casi que principio, yo le digo, ¿sí? Ahí. Este, ok, entonces en esta parte, ¿verdad? Que sería el grupo de azúcares y grasas, vamos a tener azúcar y grasa como tal, ¿verdad? Así pura. Y otros alimentos que como su aporte principal es azúcares y grasas, también van dentro de este grupo. Por ejemplo, aunque digamos que la natilla, digamos, sería de la parte de origen animal, ¿verdad? No va dentro de ese grupo. En realidad va dentro del grupo de grasas y azúcares, porque es una grasa, ¿verdad? Pero también hay ciertos, no sé si pueden ver o distinguir, eso es como un quequito, ¿verdad? Uno diría, bueno, un queque es con harina y entonces por lo tanto va en la parte de las harinas y de los cereales. No, porque como lo que más nos aporta es azúcar, ¿verdad? Y un poco de grasa va dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces si yo les digo a ustedes, galletas rellenas, ¿dónde irán? Azúcares y grasas también, ¿verdad? ¿Helados? Exactamente, ¿verdad? Sin embargo, ahí estamos hablando tal vez de grasas consideradas no muy buenas, pero tenemos grasas muy buenas como lo mencionamos antes. No sé si ven el dibujito, pero eso es un aguacate, ¿verdad? Entonces el aguacate va dentro de ese grupo, es una grasa, pero es una grasa muy saludable. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que el aguacate sube el colesterol bueno, o algo así. Sí, sí han escuchado. Bueno, no es que él contenga colesterol, ¿verdad? Y eso quedamos claros porque no es de origen animal, ¿verdad? Entonces no iba a tener colesterol. Pero sí, sí contribuye en ese proceso, digamos, en el cuerpo, de aumentar el colesterol bueno, que en realidad es bueno tenerlo arriba, y de bajar el colesterol malo, ¿verdad? O sea, cuando una persona presenta problemas de colesterol, no es porque el colesterol bueno se le subió, ¿verdad? Sino que en realidad es el colesterol total y por lo tanto el colesterol malo, el que anda como alto. Entonces un consumo de aguacate ayuda a regular ese colesterol. No sé cuál es la parte del fondo. O sea, el fruto del árbol, ¿verdad? O sea, el fruto del árbol, ¿verdad? Lo que pasa es que por el aporte de los nutrientes, ¿verdad? Se va a clasificar en grasa y no en verdura. O sea, en verdura así no va nunca, de ninguna forma. El fruto, sí. Digamos, vegana no implica baja en grasas, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá. Sí, pero no va a implicar que sea bajo en grasas. ¿Por qué? Porque el aguacate, por ejemplo, es crudo y es vegetariano. Entonces no tendría por qué, digamos, no haber grasa. O por ejemplo, las semillas que también van dentro de este grupo y no las habíamos mencionado. Como la almendra y macadamia y la semilla de marañón y todo, ¿verdad? Bueno, tal vez algunas sí llevan un proceso de cocción, pero no todas. Sí se pueden consumir algunas en su forma cruda. Entonces no necesariamente, digamos, habría ausencia de grasa en una dieta vegana. Porque, por ejemplo, el aceite de oliva, que es prensado en frío, no llevaría, digamos, cocción y también es una grasa. Bueno, también hay harinas que se pueden consumir en su forma cruda. Por ejemplo, la avena, ¿verdad? Y algunas otras. Entonces, una dieta, digamos, bien balanceada sí se puede lograr. O sea, no es como que vamos a decir, ah, no, es que los que son principalmente carnívoros están sanísimos. Pues no, ni tampoco porque alguien sea vegetariano está sanísimo, tampoco, ¿verdad? O sea, si no están bien balanceados, equilibrados, no se va, no va a estar bien. Pero no quiere decir que alguna de estas otras, o sea, de estas mismas, ¿verdad? Bien balanceadas, no pueda estar bien. O sea, sí se puede lograr ambos. De hecho, bueno, antes que mencionó Cristian lo de la duda de fruto y verdura y eso, ¿verdad? Bueno, vamos un toquecito al grupo de frutas y vegetales. Ok, es el anterior. Ajá. Bueno, aquí mencionamos, perdón que esté como para atrás y para adelante, ¿verdad? Pero bueno, es que si se me olvida algo y lo preguntan, entonces lo abarcamos de una vez para que no quede la duda, ¿verdad? En vegetales van todos los que son como crudos, por así decirlo, ¿verdad? De lechuga y tomate y pepino y todo eso, ¿verdad? De los cocinados los que son más agua. Antes les mencioné que las harinas iban, que las harinas eran con las cuales usted podía hacer un puré, ¿verdad? Con los vegetales usted no puede hacer como un puré, o sea, no es que no lo pueda amajar, ¿verdad? Pero no queda con la consistencia que queda un puré de papa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de los vegetales tenemos de los cocinados, por ejemplo, el chayote, ¿verdad? El ayote. ¿Dónde creen ustedes que van el ayote? ¿Qué va el ayote? Ajá, va en harina si está sazón, pero si es tierno va como vegetal, porque él es como más acuoso, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si es como el único con el que hay así como dudilla, ¿dónde se agrupa? No, con el ayote, no. El chayote puede estar tierno, o sea, son que siempre es un vegetal, porque él es mucho más acuoso, ¿verdad? Este, ok. Volvámonos ahora sí al de grasas y azúcares allá al final. Ok, gracias. Entonces, teníamos, ¿verdad?, que podían haber dentro de este grupo grasas sanas y grasas no tan sanas. Tenemos alimentos como la mayonesa, la crema dulce, los queques, las galletas, ¿verdad?, que van a ir dentro de este grupo, pero también, como ya mencionamos, aceite de oliva, aguacate y semillas que también van dentro de este grupo, ¿verdad? De hecho, estos últimos tres que acabo de mencionar son muy buena fuente de omega 3. El omega 3 es un aceite de esos llamados esenciales, ¿verdad?, omega 6 también, porque a partir de ellos vamos a formar diferentes moléculas dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, sí son importantes, sí son necesarias. De hecho, son hasta preventivos de cáncer de estómago. Resulta que en Costa Rica somos el segundo país a nivel mundial en cáncer de estómago. Sí, solo nos gana China, yo no sé qué comerán en China, ¿verdad? Pero, este, sí es importante, ¿verdad?, el consumo de estas grasas, precisamente también por esa protección del estómago. Ok, aquí así como una reseña final, ¿verdad?, alimentos enlatados o procesados versus alimentos naturales caseros. Siempre vamos a tener que los alimentos, cuando ya son procesados, son como más altos, fijos, en grasas, sodio, azúcar y preservantes, ¿verdad? Además de que van a tener poca fibra y vitaminas. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer un arroz con pollo, ¿verdad?, con una lata de vainica y zanahoria que ya vienen picadas, ¿verdad? O podríamos agarrar la vainica y la zanahoria y picarlos, ¿verdad? Es como pequeñas diferencias, ¿verdad?, en las decisiones que nosotros tomemos, pero que sí repercuten en la salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un enlatado va a traer preservantes, las vitaminas ya van a estar como casi que ausentes, ¿verdad? Porque las vitaminas tienen una característica, que se llaman termolábiles, fotolábiles y, bueno, hay otro montón de hábiles, ¿verdad?, que son muy sensibles a la luz, al calor, al oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando ya llevan un proceso enlatado, aparte de las temperaturas probablemente extremas a las que se sometieron, el tiempo, ¿verdad?, que han estado ahí, ya hacen que las vitaminas, muchas hayan muerto, por así decirlo, ¿verdad?, o se hayan desnaturalizado. Entonces, no vamos a aprovecharlas, ¿verdad?, en algo procesado como sí, en algo fresco. Ahí mencionamos el sodio, ¿verdad? Destaquemos un momentito el sodio, porque parece que, digamos, como que no es tan bueno que esté o no es tan bueno consumirlo. ¿Qué han escuchado del sodio? Ok, sí, bueno, casi todos mencionaron, ¿verdad?, algo relacionado con la presión. Sí, es cierto. Y también por ahí dijeron algo de la sal. La sal es cloruro de sodio, entonces sí, por supuesto va a tener una gran cantidad de sodio. Pero, bueno, no es la única sustancia que nos aporta sodio. Los preservantes, por lo general, benzobato de sodio, y bueno, hay un montón, van a ser una fuente de sodio, ¿verdad? El problema con el sodio es que es un mineral, o sea, hasta ahí no tenemos problema, más bien. O sea, es un mineral, el cuerpo lo necesita, como hablar del hierro, hablar del calcio, ¿verdad? O sea, está bien, podemos consumirlo. El problema está en la cantidad que se consume. ¿Por qué? Porque imagínense que lo que nosotros podemos como consumir recomendado, ¿verdad?, máximo, son 2.400 miligramos de sodio al día. Eso es lo que hay en una cucharadita de sal. Cuando nosotros consumimos, digamos, el poquito de sal del arroz, el poquito de sal de frijoles y así, a lo largo del día nos vamos comiendo como la cucharadita. El problema es cuando estamos consumiendo alimentos enlatados, ¿verdad?, paquetitos muy procesados o embutidos, que la cantidad de sodio se va a elevar, ¿verdad? Sopas deshidratadas, cubitos y consomés, que entonces ahí, imagínense en este tipo de alimentos, los últimos que mencioné, cuando las personas se acostumbran a echarles al alimento en el almuerzo y en la cena y de mañana el almuerzo y la cena, y ahí todos los días, ¿verdad?, lo que sí va a hacer es una predisposición a que se suba la presión, que fue lo que mencionaron ustedes. No, 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 no. A ver si usted me puede ayudar tal vez con ese cómico. Por ejemplo, una persona que quiera tal vez importinarlo propio, por ejemplo, en cuestión de repostería, galletas, o sea, en el comercial, y quiera tal vez hacerlo de alguna manera así, un poquito más artesanal, que digamos, no es lo que produce en su propia casa y todo, pero para que ese producto se conserve un poquito más ¿qué tipo de preservante o sea que sea natural puede ponerle uno porque tal vez es un ingredientes que usted va a ver o puede distribuir se preserva un poquito más el tiempo bueno si eso miras que ahí si no le preciso la información porque eso tiene que ser con un tecnólogo de alimentos pero digamos así como una recomendación por el conocimiento digamos es que sea un alimento bastante seco porque digamos al disminuir lo que se llama el AW que es el contenido de agua de ese alimento va a disminuir la propensión del mismo digamos al ataque de microbios ¿verdad? pero no sé decirle digamos el nombre de alguno específico ok entonces estamos mencionando lo del sodio ¿verdad? el problema ya voy con que se suba la presión arterial ¿verdad? eso pues obviamente se relaciona con una serie de problemas cardiovasculares y por lo tanto digamos a nivel del corazón ¿verdad? entonces si es importante que limitemos mucho el consumo de sodio hay personas que consumen por ejemplo una fruta con un puño de sal ¿verdad? que probablemente ese puño de sal sea hasta la misma cucharadita o más de la cucharadita ¿verdad? que tenía permitido todo el día entonces son costumbres no sanas ¿verdad? que se tienen y que es mejor evitar ¿verdad? como igual el cocinar agregando este tipo de consomés y cubitos ¿verdad? cuando tenemos en realidad un montón de especies naturales que se podrían perfectamente utilizar que le dan un mejor sabor a la comida ¿verdad? porque bueno de hecho a mí me pasó una vez no voy a decir en el comedor de qué institución pero uno llegaba y comía digamos picadillo de chayote hoy ¿verdad? ok bueno y picadillo mañana de no sé de papa ahí ¿verdad? sabía igual que el de chayote y al día siguiente el de zanahoria y vainica que sabía igual que el de papa que sabía igual que el de chayote era porque todos sabían a consomés ¿verdad? eso también es como no saber cocinar porque la idea es como resaltar el sabor de los alimentos ¿verdad? propios ¿no? que todos sepan al mismo consomés o a la misma salsa ¿verdad? sí yo voy yo voy es que ella estaba diciéndome algo ¿cómo es? ajá que ya había esos alimentos ajá que ya los que la sal que con la cucharadita tiene que ser es la que ya la verdura la dulce y todo desde donde uno incluye en el arroz en el picadillo tiene que ser la que no hace nada entonces no sé si es cierto es cierto o sea ya los alimentos como ya vimos el sodio es un mineral entonces va a estar en los alimentos como tal igual que estaba el calcio igual que estaba el fósforo y el potasio y todo lo demás entonces nosotros no es que necesitemos agregar sal o sea volvemos a lo mismo del azúcar ¿verdad? no es una necesidad lo que pasa es que ya que se hace entonces limitar ¿verdad? limitar el consumo a que sea máximo la cucharadita pero sí no es necesario agregarla o sea eso es una costumbre por cultura ¿verdad? y por sabor por ejemplo los bebés ¿verdad? cuando se les empieza a adicionar o lo que es la lactación ¿verdad? cuando ya se les da las verduritas y frutas y todo eso ¿verdad? muchas veces los papás empiezan a agregarle que mantequillita y que sal y que todo eso pero en realidad para ellos no es necesario o sea el gusto de ellos no lo necesita ¿verdad? es que ya uno se acostumbró y le hace falta y todo pero en realidad no es como lo natural ahora sí usted ok bueno entonces bueno principalmente el problema de los preservantes es el mismo ¿verdad? por la cantidad de sodio ok saquemos el recordatorio 24 horas ¿verdad? que era el que hicimos al principio entonces vamos a revisar si de acuerdo a la proporción de los alimentos ¿verdad? que este estuvimos viendo en el círculo ¿verdad? si tal vez nos hizo falta de alguno o si tal vez nos pasamos en alguno ¿verdad? no sé si alguien quiere compartir su recordatorio con el resto del grupo voluntarios dijo dijo la de ayer voluntarios o con el dedo ok por allá tenemos una muchacha voy a acercarle el micrófono no bueno mi recordatorio bueno la lista de las 24 horas la hice así es que ayer bueno el jueves antier es que la hice desde antier comí arroz frijoles y huevo ah bueno empezaron el desayuno gallo pinto arroz frijoles y huevo bueno por la noche comí un gallo en la universidad en la reunión un gallo de torta de carne el almuerzo que era arroz frijoles y huevo aquí en la reunión en la universidad me comí un gallo de torta de carne después llegando a bueno me comí unas enchiladas y en la cena en la casa me comí arroz frijoles y plátano es que la verdad es que en la calle usted es que digamos usted en la calle no sé una tienda ahí usted como que siente ganas de comer no sé un pan o algo así y bueno ya en la casa en la cena me comí arroz frijoles y plátanos el viernes ayer comí pan de desayuno en el almuerzo comí arroz frijoles plátanos y papas en la tarde comí plátanos y en la cena arroz y frijoles acompañado de un gallo de salchichón bueno muchas gracias a la compañera por compartirlo creen ustedes que se pasó de algún grupo verdad era harinas principalmente y cual grupo le hizo falta así casi que por completo frutas y vegetales verdad no hubo merienda por ahí verdad con una frutita no hubieron como vegetales en el en el almuerzo o en la cena verdad sino que se basaba principalmente en harinas entonces que nutrientes estaba está dejando de percibir ella al hacer esta alimentación así que nos aportaban las frutas y vegetales vitaminas verdad este entonces si vamos a el limón que es el jugo de limón digamos una leche así digamos si uno se toma una soda con limón por ejemplo pues cuenta como fruta lo que pasa es que tendría que ser medio vaso de jugo de limón para que sea una porción entonces por un poquillo digamos casi que es libre podríamos decir ¿sí que el qué? ¿sí que el qué? ¿sí sodio? ¿sí sodio? este ok entonces precisamente es que digamos para saberlo casi que podría consultar alguno de los digamos de los de informaciones que hay del Ministerio de Salud de la Escuela de Nutrición o ir a consulta o ir a consulta con un nutricionista digamos para que lo pueda saber este porque si digamos cada cada tamaño es diferente digamos como por ejemplo una porción de arroz es un tercio de taza y una de palomitas de maíz son tres tazas entonces es como diferente según el alimento ¿verdad? ¿sí? y las verduras es que digamos vean que precisamente la base del círculo incluía varias cosas ¿verdad? entonces no es que usted tenga que comer arroz y menos si es arroz blanco o pan y menos si es pan blanco ¿verdad? o sea tenemos igual todas las verduras la papa y los pejiballes y la yuca y ¿verdad? el camote y todas las verduras y otros cereales como la avena ¿verdad? o así o sea si hay como muchas opciones ¿verdad? las tortillas por ejemplo ¿verdad? entonces si no con este grupo por lo general no hay como problema de deficiencia a menos que la persona a propósito digamos esté haciendo una dieta de quitar las harinas ¿verdad? pero como hay tanta variedad y casi todo en la digamos en la alimentación normal es base ajá pero las verduras sí ok entonces vamos a ponernos una meta concreta y realizable para mejorar nuestra alimentación como cada uno hizo su su recordatorio 24 horas ¿verdad? sabe como en qué grupo estuvo deficiente o en qué grupo se pasó ¿verdad? pero mencionamos lo de una meta concreta porque no es como decir comer más frutas ¿verdad? ¿cómo usted va a medir esa meta y cómo va a probar que la está cumpliendo? ¿verdad? no es cuantificable pero si usted dice bueno yo es que a veces me como una fruta a veces me como tres a veces no me como ninguna ¿verdad? entonces empecemos por ponernos una meta específica bueno entonces voy a comerme todos los días una porción ¿verdad? o sea una unidad una manzana una guayaba ¿verdad? una ciruela como nos la comemos ahora este por ejemplo ¿verdad? ah bueno pero si usted sí es alguien que come frutas pero en los vegetales es donde está deficiente bueno entonces voy a tratar todos los días de incluir una tacita de ensalada ¿verdad? o así sea un tomate pero por lo menos tratar de meter el vegetal o así según lo que ustedes mismos hayan encontrado ¿verdad? con esta pequeña explicación que ojalá les haya servido este traten de definir esa meta específica para que puedan fácilmente ponerla a cabo llevarla a cabo ¿la pregunta tiene mucha preocupación ¿dónde hay que tanta cantidad de que se pueda poner la cantidad de que se pueda poner la cantidad de que se pueda no no es como que tengan mucha cantidad hay algunas un poquito más cargadas ¿verdad? pero una digamos el tamaño de porción de las frutas en realidad sí es muy fácil es una taza ¿verdad? de fruta picada casi que cualquiera o una unidad como por ejemplo el banano ¿verdad? que el banano no sería una taza de banano sino un banano ¿verdad? pero es así es muy sencillo digamos la manera de medirla ¿se puede comer la cantidad bueno de las frutas que no quedan en la taza ¿verdad? vea devolvámonos por favor un toquecito al de frutas y vegetales ajá ven que ahí tiene un 5 se recomienda mínimo 5 porciones entre frutas y vegetales 5 tazas digámoslo así ¿verdad? eso es mínimo ahora si la persona quiere comer más pues depende podría comer más y por ejemplo los vegetales se consideran libres o sea si usted quiere comer 8 tazas de ensalada lo puede hacer no hay problema incluso hasta una persona con una dieta digamos para bajar de peso o algo así los vegetales siguen considerándose libres ¿verdad? siempre sí bueno en el caso lo que es bien y uno va a seguir una dieta que pone por ejemplo hay descantidad de tazas de alquiler hay descantidad de cucharadas de tal cosa la carne del tamaño de la palma de la mano o sea pero eso no puede seguir ciertamente en la casa pero en el caso cuando uno tenga que comer afuera ya son los asientos de pedida para digamos tal vez un restaurante que tenga la noche lo que hago con los pacientes es que hay digamos unas recomendaciones para comer también digamos afuera por ejemplo una que me acuerdo en este momento es como pedir salsas y aderezos en platos aparte porque puede ser que usted pide algo y ya trae una taza de aderezo adentro mientras que si usted lo pide aparte bueno usted dice bueno voy a echarle una cucharada y así en realidad si se va aprendiendo es un proceso por ejemplo yo en mi consultorio siempre voy como dándole educación a los pacientes para que ellos vayan entendiendo verdad y ya vayan tomando sus decisiones por sí mismos no como que digamos siga esta hojita y ya verdad sino que ahí va como discerniendo verdad como puede ir escogiéndose porque si obviamente hay pacientes que por ejemplo su trabajo es con giras entonces casi que pasan en la calle todo el tiempo verdad entonces si si se va aprendiendo a hacer digamos esas escogencias de hecho con el tiempo es así no no de hecho con el tiempo es así ya las personas empiezan a manejar digamos como tamaños de porción se van acostumbrando porque a la larga digamos es eso formar hábitos cuando ya usted tiene un hábito pues ya ya está salvado por así decirlo verdad ya no tiene que estar este midiendo ni marcando ni siguiendo de hecho cuando se le da de alta a un paciente verdad ya no tiene que ir siguiendo una dieta pero ya aprendió entonces son los hábitos que va a mantener digamos ya durante su vida ¿Qué pasa con las preguntas de mujer porque no hay más de hecho de que yo quiero buscar por ejemplo de hombre y los mujeres de la vida con la misma vacía Sí muy buena pregunta la de ella menciona lo de las frutas congeladas o los alimentos congelados que ya no van a estar pues de una forma tan fresca y entonces va a pasar un poco lo que mencionamos antes con las vitaminas que se van a morir tal vez no todas y no es que el alimento va a quedar digamos como valiendo nada pero sí no se va a comparar nunca digamos a un alimento fresco sin embargo a veces es una buena opción lo que ella mencionaba de hay muchas frutas de estas entonces voy a picar y voy a tener en la refri o en el congelador verdad para entonces después nada más llegar y agarrar la bolsita que ya viene digamos en las porciones es una buena opción para poder consumir si a veces no se no se cuenta con el rato de prepararla y toda la cosa pero si no es igual en este aspecto digamos de las vitaminas ya van a haberse perdido algunas no así como que el café quita el calcio no digamos si tiene un montón de digamos de consecuencias no muy buenas y no muy sanas principalmente para el estómago y para el sistema nervioso pero en cuanto al calcio no es que descalcifique algo que si descalcifica por ejemplo ella iba a decir un nombre comercial no es sagaseosa que es oscura eso si descalcifica de hecho propende a osteoporosis verdad pero el café tiene sus otras implicaciones que si no son buenas o sea el consumo de café en realidad es igual por costumbre pero no es algo algo sano digamos ah bueno de hecho ahora que menciono lo de calcio un consumo muy alto en proteína si descalcifica porque uno de los metabolitos digamos de la digestión de la proteína se tiene que excretar en presencia de calcio entonces va a agarrar el calcio de la reserva del cuerpo de calcio que son los huesos y entonces si va a descalcificar entonces dietas muy altas en carne por ejemplo si van a descalcificar por eso si vieron la proporción en el círculo de ese grupo no es muy alto ya dice es bueno que usted entre menos azúcar consuma mejor pero muy buena pregunta esto de los lácteos y el calcio y que otros alimentos en realidad por ejemplo hay un alimento mucho más alto en calcio que la leche que es el ajonjolí imagínense que 100 gramos de leche tiene 141 miligramos de calcio mientras que 100 gramos de ajonjolí tiene 1112 miligramos entonces es una cantidad digamos superior lo que pasa es que tal vez la costumbre y todo hace que este alimento no se consuma tanto como si los lácteos también lo que son los vegetales de hojas verdes entre más verde digamos este alimento es una muy buena fuente de calcio también entonces y en realidad vamos a ver que muchos minerales siempre están en muchos alimentos no es como que este alimento solo posee este mineral que algunos son más altos que otros pues sí pero sí hay diversos alimentos incluso que contienen el calcio y también por ejemplo bueno ahora hay muchas opciones la leche deslactosada o la leche soya o la leche almendra también nada más estamos ah bueno puede ahí sí no sé porque ninguno de los dos son buenos entonces no no sabría decirle digamos pero me imagino que tras de todo al ser menos fresco debe ser menos bueno pero no sé hasta proteína hasta el mismo músculo se lo echa así es demasiado sí es que digamos el ejercicio tiene que ser algo moderado verdad cuando usted digamos hace muy poco la quema de grasa es tirando a nula digamos porque lo que se quema es principalmente el glucógeno que es la reserva de azúcar del cuerpo y que están los músculos cuando es moderado ya usted empieza a quemar grasa pero si usted hace un ejercicio demasiado extremo hasta el mismo músculo usted lo quema verdad entonces no va a propiciar que haya más masa muscular ni nada al contrario digamos se pierde y si es mayor el requerimiento por ejemplo de minerales y de vitaminas los minerales por ejemplo porque usted los suda verdad o sea simplemente cuando nosotros sudamos perdemos electrolitos los electrolitos son minerales estamos ahora sí bueno muchas gracias entonces aplausos 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 aplausos